Llegó el fin de semana y el cuerpo lo sabe que esto se va a putear Arrochera, corrinche, que se arme, bochinche, culin, boche, sepa que Hay un domingo, así es que, la cosa, me da el moche, sepa ya Llegó el fin de semana y el cuerpo lo sabe que esto se va a putear Así que tú velo que agarre lo que cója Y así que tú velo que agarre lo que tú velo Y así que tú velo que agarra lo que tú velo Y así que tú velo que agarra lo que tú velo No te metes balda mami y el culo sacudelo Que vamos a perrear como en los tiempos de antes con la mano en la pared Y que retúmbelos por la de su picante Una chajaleña me dijo vamos a bailar Luego llamó la sala ondeña y me dijo vamos a perrear La de Mexicano me dijo vamos a chingar Pero llegaron las tumbas queñi y la rumba se baletia A la chaleña, quiere bailar Las porteñas, quiere perrear Las de guapi, quiere chingar Pero llegaron las tumbas queñi y la rumba se baletia Se baletia, se baletia Se baletia, se baletia Se baletia, se baletia Se vale, se vale, se vale, tía Se vale, tía, se vale, tía Así que tú ve lo que agarren, lo que escójalos Así que cójalo, que agarre lo que tú me lo Ese culo tuyo está gigante así que pégalo Este morenito está sabroso mami cógelo Como tu marido está celoso hombre bótalo Y si a ti te gusta pa' lo grande mami sobalo Tu maquina que se respete tiene el culo grande Le gusta que tengan el palo gordo Si no tiene plata jodido sordo Le gusta que tenga el bolsillo gordo Se vale tía Se vale tía Llego el fin de semana y el cuerpo lo sabe que esto se va a putear La ranchera, corrinche, que se arme el bochinche, culimbo, ya se pa' acá Hay un domingo, así es que me ahermo, ya se pa' allá Llego el fin de semana y el cuerpo lo sabe que esto se va a putear Así que tú ve lo que agarre lo que tú ve lo que tú ve lo